Tesla busca impulsar sus ventas y de esta manera pierde valor en la bolsa. Lo cierto es que está buscando que algunos de sus modelos sean un poco más accesibles. De esta manera lanzó variantes más baratas de sus modelos S y X con el objetivo de aumentar las ventas debido a los elevados costos de los préstamos que dificultan el acceso a los autos eléctricos. Después de que la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk bajara sus precios en Estados Unidos, China y en otros mercados, priorizando el flujo de ventas, sus acciones, claro, cayeron un 2,6%. Otros competidores como Rivian y Lucid también sufrieron pérdidas en la bolsa del 3,5% y del 5,6% respectivamente. El precio del modelo S estándar con una autonomía de 515 kilómetros queda establecido en 78.490 dólares, mientras que el modelo X estándar con una autonomía de 432 kilómetros sale al mercado a un precio de 88.490 dólares. Tesla ha sido objeto de investigaciones por fallos en el sistema de control de dirección de sus vehículos y tuvo que retirar 15.869 autos de los modelos S y X por un posible defecto en la conexión de sus cinturones de seguridad. Tesla ha sido objeto de investigaciones por fallos en el sistema de control de dirección de sus cinturones y de su cinturones.